¿Por qué hay tanto conflicto sobre este término, la bondad de Dios? Porque es la clave de la cosecha de los últimos días. Si el enemigo puede meterse con nuestra visión de Dios, entonces ha dañado la capacidad de representar la bondad de un padre perfecto. ¿Puedes comprobar en las Escrituras que eso tiene que ver con el avivamiento del fin de los tiempos? Sí, absolutamente. Oseas 3.5 dice, en los últimos días, la gente temerá a Dios debido a su bondad. Me gusta eso. ¿Qué tal a ustedes? Sí. El Salmo 67 en realidad es mi pasaje favorito en esta área, porque termina con acciones yendo con Cristo, y es a través del proceso de la bondad de Dios siendo revelada sobre su pueblo. Creo que debe ser el diablo el que trata de robarnos nuestro destino al desafiar la bondad de Dios. Sí, si cuestionamos su bondad, cuestionamos su promesa. Si cuestionamos su promesa, socavamos nuestro destino. Es sólo darnos cuenta de que Dios es bueno. Sí, yo... La fe, la fe real, no niega la existencia de un problema, sólo niega el problema a un lugar de influencia. No es vivir en negación, no es vivir como avestruz, ignorando las dificultades que suceden. Es sólo verlas a través de los ojos de la esperanza, viéndolas a través de las intenciones y propósitos de un Padre perfecto. Cuando pruebas su bondad y ves que es absolutamente 100% constante, entonces todo se vuelve redefinido por esa bondad. Muy bien, me dijiste que Jesús es tu modelo. Jesús es mi modelo. Sí. Jesús es tu modelo. ¿Podrías...? Escuché que personas con problemas de cuello y espalda es como... Los quiroprácticos van a estar celosos de ti. Vas a sanar ahora. En el nombre de Jesús. Bill, ¿podrías orar? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo tengo la sensación que hay condiciones artríticas específicamente en el cuello que en realidad te han afectado. Hay mucho dolor que sube a la cabeza como resultado de esto. Y el Señor brinda sanidad. Creo que hace un milagro creativo. Y restaura vértebras dañadas en el cuello desde la base del cráneo hasta llegar a la espalda. La parte alta de la espalda. El Señor también sana... ...sordera. Y especialmente alguien que está completamente sordo del oído derecho. Vemos al Señor sanar personas con el nervio cortado del oído donde ya no es posible oír de nuevo debido a eso. Y yo creo que hoy el Señor va a restaurar eso una vez más. Hablamos antes sobre un cáncer de páncreas. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Siempre que habla sobre un milagro que Dios ha hecho, en realidad el profetiza y declara para nosotros que está presente y él está haciendo el milagro de nuevo. Y siento que al mencionar eso hoy es subrayar el hecho de que Dios quiere ver a la gente completa, entera, 100% libre de ahora y por siempre del cáncer de páncreas. Y así declaro la expulsión, la liberación de ese espíritu de enfermedad del cuerpo ahora mismo. En el nombre de Jesús. Hay alguien que tiene serios problemas con los riñones, específicamente el riñón derecho. Hay dolor ahí. Creo que es una infección y esa clase de cosas, pero pienso que hay un problema de enfermedad con ese riñón. Creo que el Señor restaura eso. Él hace milagros creativos. Él hace todo nuevo. Y eso viene desde su corazón, justo desde su bondad. Y declaro eso sobre ti en el nombre de Jesús. Creo que hay problemas de aprendizaje, dislexia, otros problemas con el cerebro. Que Dios sana. Hay alguien que tiene una clase de infección y un problema con un vaso sanguíneo. Olvidé cómo se llama, perdonen, pero tiene que ver con el cerebro, que ha causado muchos serios, serios problemas para ti. Pero vemos a Jesús sanando esto regularmente y yo creo que Él lo hace ahora mismo. Él declara sanidad sobre la dislexia, sobre problemas de aprendizaje, trauma en el cerebro. Hay personas que tienen que han perdido el uso de miembros debido a un golpe en la cabeza. Algo, la habilidad de concentrarse, de pensar claramente, de trabajar con matemáticas o geografía. Todas esas cosas han desaparecido, desaparecieron de su vida debido a un trauma en la cabeza. Y Jesús mismo restaura esa parte de su cerebro. Solo rompemos la tarea del enemigo de permitir que el trauma aflija continuamente, los aflija con pérdida. Y declaro en el nombre de Jesús, trauma se va ahora. Y Jesús mismo restaura lo que fue robado. Es un Dios que restaura y no solo lo restaura lo que era. Él siempre restaura un punto mejor que el anterior. Declaro esa palabra de sanidad. Creo que Él sana... Alergias alimentarias, alergias alimentarias serias. Vemos personas que han venido y su hijo no puede comer trigo o beber leche. E inmediatamente después del servicio van a casa y comen pizza y ven que el Señor ha sanado completamente al niño. Que el Señor está sanando algunos de esos problemas del sistema digestivo. El Señor dice que la comida se creó para disfrutarla y dar gracias. Y cuando se nos roba el poder comer, lo que Él nos provee, es obra del enemigo. No es Dios, no es decir, bueno, así es la vida. Eso no es vida, es muerte, no es parte del destino de Dios para ti. Quiero que el Señor imparta sanidad por todo el colon, el área intestinal entera, colitis, enfermedad de Crohn. Vemos eso desaparecer de la gente. Así que declaramos una vez más en el nombre de Jesús. Jesús es el que sana y libera a las personas de la enfermedad de Crohn, colitis, todas esas aflicciones del sistema intestinal, el sistema digestivo. Declaramos esto en el poderoso, poderoso nombre de Jesús. Hay alguien con una infección detrás del ojo derecho y el Señor está restaurando esa visión tuya. Creo que en ese caso será gradual. En cuanto notes el progreso, da gracias. No esperes a la manifestación total, porque por lo que sea que damos gracias aumenta. Los panes y peces se multiplicaron después de que Jesús dio gracias. Creo que hay algunos de ustedes que verán el principio de un milagro. Den gracias entonces, porque esa es la atmósfera en la que las cosas aumentan en el reino. Y Bill y yo creemos, por un 100% de confianza, que, dilo conmigo, Dios es bueno.